Hola amigos, soy Claycam, bienvenidos, estamos en un nuevo video para Dragon City, regresamos a Dragon City, no había hecho videos de Dragon City porque no tenía mucho que mostrar, ahora conseguí algo de Irens, vamos a ver hasta donde puedo llegar el evento, no se que les parezca, pero la verdad que es un robo, está bastante complicado, vamos, social point, no sean tan tacaños, apenas estoy aquí, voy a hacer el último combate y voy a tratar de recorrer por esta línea que está acá, vamos a ir por esa línea para ver si puedo llegar a conseguir algo, bueno vamos con el último, una vez más vamos a poner, cual dragón pongo, vamos a poner a ese dragón alma blanca, órale dragón, nivel 30 a los dos, vamos, ojalá que no me den una torre, ah que mal, ah que mal, vamos a darle a ver si puedo darle en la torre, me parece que me va a dar en la torre y no quería gastar mi gema, me he equivocado, me he equivocado y me dio en la torre, no puedo creerlo, tendré que pagar las 4 gemas para pasar ahí, no puedo creerlo, vamos a volar, no voy a agarrar más inútiles, ahora sí, eso me cayó gordo, pagar 4 quemas por un combate, todo por no agarrar a este dragón, ahí estaba, no era necesario poner al otro inútil, ay no puedo creerlo, bueno vámonos por arriba, por lo menos esta no está tan cara, ojalá que no esté tan cara las de arriba, 700, vamos a ver hasta donde puedo llegar, pero bueno no sé que opinan ustedes, comenten que les parece el evento, me parece que está bastante complicado y muy difícil para conseguir los dragones, solamente tenemos 5 días y 10 horas más, iremos a llegar hasta los dragones nuevos, a estos que aparecen aquí, creo que va a ser bastante complicado, tal vez a este, pero este dragón creo que va a estar bastante difícil llegar ahí, faltan muy pocos días y bueno no solamente aquí en Monster Legend también ya están haciendo lo mismo, solamente están poniendo unos cuantos días y así tendremos que comprar airens a fuerza porque no se puede llegar, bueno yo solamente voy a tratar de llegar hasta donde pueda, no pienso comprar nada porque bueno nos están robando y a ojos vistos, que descaro Social Point, no poder conseguir ningún dragón, los eventos antes duraban 20 días, aquí a veces más de 20 días, en Monster Legend también, también demoraban algo así como 25 días, pero bueno ahora como ya se dieron cuenta que están recogiendo algo de dinero, para ellos les conviene mucho mejor hacer 5 días o 6 días para el evento y no dejar que consigamos estos dragones, o bueno a lo mejor a este si se va a poder conseguir, este dragón si, pero este otro ya no, yo creo que vamos a llegar hasta por aquí o si, entonces como estamos cerca vamos a tratar de comprar, y bueno yo creo que les ha funcionado esa estrategia porque últimamente no solamente aquí como ya dije, hasta en Monster Legend también están haciendo lo mismo, recortaron los eventos y bueno supongo que están llevando más dinero y así van a seguir, pero bueno si siguen así no voy a, voy a tratar de llegar hasta donde puedo, si puedo conseguir a este será genial, estoy cerca creo que no va a estar tan difícil, pero para conseguir a este va a estar Capricornio como se dice vulgarmente, así que dragón me gusta mucho, pero no voy a comprar ni un solo Airen para llegar a conseguirte, no hay que desesperarse, siempre que salen dragones nuevos aparecen muy difícil de conseguirlos y hay que comprar si o si, pero bueno normalmente si los dejamos pasar en unos días más, bueno en unos meses más seguramente van a aparecer por ahí en algún evento, donde van a estar así como está este, los van a poner primero así como está este y no vamos a pagar nada, así que no hay que desesperarse todo, como dijo Clavillazo la cosa es calmada, no hay que desesperarse, si no lo podemos conseguir en este evento como ya dije seguramente va a salir mucho más fácil, como el dragón Cerberitus también cuando lo quería conseguir, si o si lo conseguí y recuerdo que hasta pagué algo para conseguirlo, y vean ahora, solamente 800 y ya está, y que ha pasado de cuando salió Cerberitus ahora, no ha pasado mucho, ha pasado poco tiempo y ahí está, se puede conseguir completamente gratis, así que no una vez más no hay que desesperarse, si no tenemos el dragón este en este evento no creo que sea para poner el grito en el cielo, pero está bastante caro, bueno no hay que gastar tanto en el segundo evento que vuelva a aparecer, como ya dije seguramente va a estar bien fácil y lo vamos a conseguir gratis, pero bueno este si se va a poder conseguir, creo que este no se va a poder conseguir 5 días, y vean cuánto vale para avanzar, creo que no va a ser cacahuates, y acá está bastante lejos todavía, se ve cerca, pero seguramente estos cofres van a costar bastante para llegar ahí, bueno amigos que es lo que opinan, comenten, dejen su comentario que les pareció el evento, para mí no es un robo, es un super robo, no están robando ojos vistos, por favor ya no se, no hagan esas tonterías social point, hay que ser compartidos, no se quieran volver rico de un día a otro, y bueno acá una sorpresa, aquí tengo a este pidex, me salió en dos ocasiones, este que está aquí también ya lo tengo por ahí, también lo conseguí en dos ocasiones, me volvió a salir, y bueno acá está, nos estoy cruzando, estoy tratando de que me vuelvan a salir, a ver si puedo conseguir tres, pero bueno, aún no, solamente me salió diez horas, ahí están apareándose los malvados, tuve suerte, eso sí, tuve suerte, para conseguir estos dragones no me costó tanto trabajo, bastante fácil lo conseguí, acá está todavía, tenemos un día y diez horas, mucha suerte a todos, comenten también quién consiguió a este dragón, que se ve que está bastante genial, me gusta, la verdad me gusta bastante, y bueno, siquiera que lo pude conseguir en el primer intento, y luego lo volví a poner, y me volvió a salir, está bastante padre el dragón, eso sí, es cierto, no hay ninguna duda, me gusta, solamente aquí es donde me ha ido bastante bien, porque este lo pude conseguir en dos ocasiones, este dragón también en dos ocasiones, así que, esto ya lo tengo, así que por eso no tenía muchos videos que subir, porque ya tengo todo, lo único que falta es el laberinto, pero va demasiado lento, vamos al libro, vamos al malvado libro, acá hay unos dragones, y bueno, no sé, la verdad no había checado, no he visto qué tal, en qué evento irán a aparecer estos nuevos dragones, pero, se ve que está bien, así que, están bastante geniales, si saben en qué evento va a aparecer, comentenlo, la verdad que ahora sí, estoy con los ojos cerrados, no sé en qué evento irán a aparecer, se ve bastante padre, pero bueno, ojalá que se puedan conseguir, vamos a darle, tengo ya bastantes dragones por aquí, que he podido conseguir este dragón oveca, la verdad que me gusta bastante, se ve bastante genial, pero bueno, los eventos cada vez se ponen más difíciles, sobre todo los laberintos, los demás están, no están tan difíciles, pero, esos del laberinto, y este tipo de laberinto que estamos, que estamos ahora, está bastante complicado, este que está aquí, recuerdo que intenté en muchas ocasiones, me gasté como 200 gemas, y nunca lo pude conseguir, nunca me salió con el cruce, malvado, eso no se hace tampoco, bueno, vamos a ver, ya vamos llegando, aquí está, me parece que, bueno, este ya lo habíamos visto, es el que está ahí, que no lo vamos a poder conseguir tan fácil, aquí está otro, rey de hielo, también se ve que está genial, me gusta el dragón, me parece que este no lo habíamos visto, o está por ahí, creo que está por ahí, en una lista, donde se va a poder conseguir, con los, con los dragones VIP, ahí quiere ir consiguiendo, y bueno, este que está aquí, el dragón oro puro, vi una foto, que este se necesita, y bueno, ya lo tengo al malvado, ahí lo tengo, el dragón oro puro, parece que este, este dragón oro puro, es uno de los primeros, y parece que van a ser puros VIP, y al final, dan a este, pero esto va a estar complicado, para conseguir puros VIP, a menos de que sean, por cruce de tiempo limitado, y ahí está este otro, también se ve bastante genial, dragón despampanante, me gusta, se ve genial, este no sé, en qué vaya a aparecer, no tengo ninguna idea, porque no he checado nada, pero bueno, también si saben, pues comenten, y dejen su comentario, por ahí abajo, como ya saben, siempre los estaré respondiendo, blitzkin, este blitzkin, también se ve genial, y tampoco, no sé ni en qué va a aparecer, pero normalmente, cuando tienen esto, pueden aparecer, por ahí, en un, evento, de tiempo, ilimitado, algún cruce, o que sé, por ahí, en alguna cosa, va a salir, se ve bastante genial, me gusta el dragón, puede ser también VIP, tiene cuatro elementos, bueno, si son VIP, normalmente, estos dragones, nunca los compro, bueno amigos, vamos a dejar, este video por ahí, mucha suerte, con los eventos, que espero que puedan conseguir, al dragón oro puro, que es de los que está por ahí, y está bastante genial, como ya dije, lo conseguí, en dos ocasiones, y al otro, Pirix también, solamente, el problema, está acá, en el evento, este, es el problema, conseguir estos dragones, no van a ser cacahuate, mucha suerte a todos, y bueno, por lo menos, aquí lo vemos, adiós dragón, creo que va a ser, imposible conseguirte, porque no voy a comprar, en esta ocasión, no voy a comprar nada, para llegar aquí, no se les olvide, darle like, selecto a este video, nos vemos en el siguiente, soy Clay Khan, bye, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!